Y bueno, llevamos tan solo cuatro meses desde que arrancó el 2023 y el mundo del espectáculo en México se ha vestido de luto, con el sensible fallecimiento de múltiples personalidades consagradas. Se nos fue Irma Serrano, Ignacio López Tarso, Javier López Chabelo y uno de los más recientes Andrés García, generando una gran conmoción entre todos sus fans. Pero fue la muerte de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastián, la que volvió a avivar la conmoción y teorías sobre el mal llamado Club de los 27. Han sido distintas teorías y rumores las que rodean el estado informal que engloba músicos, artistas, histriones y celebridades de la esfera nacional e internacional que han partido de esta vida de forma inesperada o en trágicos y sospechosos accidentes al cumplir 27 años. Dicho club comenzó a consolidarse entre 1969 y 1971 con el deceso de figuras como Janis Joplin y Jim Morrison, vocalista de The Doors, Brian Jones, guitarrista de The Rolling Stones, el legendario Jimi Hendrix y lamentablemente con el transcurrir de los años a dicho club, se sumaron personalidades como Kurt Cobain, líder de Nirvana o incluso Amy Winehouse. Y bueno, en medio de múltiples especulaciones, algunas personalidades del mundo del espectáculo mexicano también se han sumado al mal llamado Club de los 27, llevándolos a formar parte del infame listado, el Club de los 27. ¿Quiénes son los famosos mexicanos en el trágico listado? Uno, Julián Figueroa. Todos quedamos en shock la noche del pasado domingo 9 de abril. Diversos medios de comunicación informaron sobre el inesperado y lamentable fallecimiento de Julián Figueroa. Tan solo un día después del cumpleaños de su fallecido padre, el joven de 27 años, fue hallado sin vida en uno de los cuartos de visita de la casa que habitaba en la alcaldía Obregón en la Ciudad de México. De acuerdo con los médicos, la causa de su muerte fue un infarto al miocardio. No obstante, mensajes que él mismo publicó en sus redes sociales, sus problemas matrimoniales y los testimonios y videos donde sale recayendo en el alcohol, desataron múltiples teorías sobre la premonición de su fallecimiento. Posicionándose así no solo como uno de los decesos más misteriosos del espectáculo mexicano, sino también como uno de los famosos de tierra azteca en formar parte del Club de los 27. Dos, Valentín Elizalde. En medio de una lluvia de balas y lamentablemente en uno de los momentos cúspide de su carrera artística, Valentín Elizalde perdió la vida a la edad de 27 años, la madrugada del sábado 25 de noviembre del 2006. Salió del estacionamiento del Palenque de la Expo Feria en Reynosa, Tamaulipas, a bordo de una camioneta negra, acompañado por su representante Mario Mendoza Grajeda y su primo Fausto Tano Elizalde. A raíz de que el primo del intérprete de Te Quiero Así fue el único sobreviviente del ataque, mientras que Valentín Elizalde partió a causa de los impactos de bala. Este detalle generó múltiples teorías sobre traiciones familiares. Tres, Trigo de Jesús Figueroa. En la llamada maldición que ha rondado a los hijos de Joan Sebastián, también está la muerte de Trigo de Jesús Figueroa, el último hijo que el rey del Jaripeo tuvo con Teresa González. Trigo, quien en el momento de su partida también contaba con 27 años de edad, formaba parte del equipo de seguridad de su padre y fue precisamente mientras desempeñaba dicha labor, que la vida se le fue en agosto del 2006. Tras una presentación que el intérprete de Eso y más ofreció en Hidalgo, Texas, Trigo se interpuso entre su padre y un fanático que había asistido portando un arma. Aunque las fuerzas de seguridad lograron proteger a Joan Sebastián, lamentablemente su hijo fue alcanzado por uno de los que acompañaban al principal agresor, quien lo golpeó y último un tiro en la cabeza. La partida de Trigo de Jesús Figueroa no solo significó una dolorosa pérdida para el rey del Jaripeo y para su familia, sino que también se sumó al listado de los famosos mexicanos que figuran dentro del infame club de los 27. 4. Francisco Javier Leal El 19 de octubre del 2013, Francisco Javier Leal, conocido también como El Pequeño Soldado, disputaba en el que sería su último encuentro en el cuadrilátero con Raúl Irales, en el Auditorio Municipal en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Lo que se planeaba que fuera un encuentro deportivo común, se convirtió en tragedia sin precedentes, luego de que el pugilista mexicano, que estaba a punto de cumplir 27 años, fuera brutalmente bloqueado por su contrincante. Inconsciente, Frank intentó ponerse de pie. No obstante, pocos minutos después comenzó a perder por completo el conocimiento hasta terminar totalmente tendido sobre el cuadrilátero. Entre señalamientos de actitud antideportiva en contra de Raúl Irales, al auxilio del pequeño soldado acudieron cuerpos de emergencia, quienes con cuidado pusieron en una camilla al boxeador mexicano y lo trasladaron hasta un hospital en donde permaneció tres días para finalmente perder la vida después de su KO. Aunque Francisco Javier Leal no vislumbró como tal en la esfera nacional del espectáculo y farándula mexicana, su repentina partida que se dio como un show en frente de todos generó una gran herida para el boxeo mexicano, consolidándose como una de las tragedias más sonadas del dicho deporte en el país azteca. Y bueno, señores, hasta aquí esta trágica lista que se ha visto muy mencionado últimamente. ¿Ustedes que famoso no sabían que pertenecía a este infame club? ¿Creen en los rumores sobre la maldición que rodea a los hijos de Joan Sebastián? Déjanos sus teorías y comentarios. En otros temas, todos los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figueroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te la cuento en este video.